¿Qué tanto estamos listos para enfrentar una crisis de seguridad energética en Colombia? Así dio apertura al presidente del Congreso a su intervención en la audiencia pública virtual sobre la seguridad energética realizada por el Senado de la República. El presidente del Congreso, Lidio Arturo García Turbay, aceptó la invitación del senador Iván Darío Agudelo a la audiencia pública virtual sobre seguridad energética. Y al mismo tiempo dejó en claro que aunque el gobierno nacional dice que no hay riesgo de apagón, las reservas hídricas de los embalses son las peores en 20 años. Su impacto siempre va a entender de qué tanto estamos preparados. Revisemos las cifras. La capacidad instalada del sistema eléctrico nacional es de 14.500 megavatios. Es decir, el 63% lo producen las centrales hidroeléctricas. En la audiencia que contó con la participación de importantes representantes de expertos del gremio energético en Colombia, también estuvo presente la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, quien resaltó la importancia de los servicios esenciales en el diario Vivir de los Colombianos. Es que si algo ha habido fundamental en la vida de todos los colombianos durante toda esta época de la pandemia, es que las luces se mantengan encendidas y que siga existiendo gas para que todo el mundo prepare sus alimentos y gasolina para las ambulancias y para mantener el gas para las calderas de los hospitales. Entonces, esta situación por la que está traveseando Colombia y por la que está travesando el mundo, de alguna manera nos ha hecho volver a recordar las cosas que son esenciales para la vida de uno. Al término de las intervenciones, el senador Iván Darío Agudelo ofreció un reconocimiento especial al presidente del Congreso, Lidio García, y a todos los expertos asistentes a la audiencia pública.